Edición U, noticias de la Uncuyo. Representantes del Banco Mundial visitaron a Uncuyo. Hemos convocado a funcionarios del Ministerio de Economía, del Gobierno Provincial, hemos convocado tanto a la Facultad de Ciencias Provinciales como a la Facultad de Ciencias Económicas, a un grupo de economistas y también organismos como el INTI y el INTA, para trabajar en lo que nosotros creemos que hoy es fundamental, esta iniciativa del desarrollo en las provincias, de poner estrategias de desarrollo que son fundamentales para que las provincias salgan adelante. Entonces que el eje de la discusión hoy pasa a ser cómo la Argentina federal y en sus regiones impulsa estrategias de desarrollo locales, tanto a nivel provincial como a nivel urbano, o sea de los municipios. Así que estamos muy entusiasmados porque ponemos a la universidad a trabajar en conjunto con los organismos nacionales y con el gobierno provincial y ponemos a la universidad a involucrarse definitivamente en lo que es la generación de empleo, la generación de riqueza, la generación de desarrollo y de crecimiento económico. Lo primero es poner a la Argentina en el mundo del siglo XXI. Esto significa, por un lado, desarrollar las instituciones y el financiamiento como para que cada provincia desarrolle su propia estrategia de desarrollo, pero que además tenga capacidades institucionales, técnicas y financieras para eso y integrar en el nivel local el proceso empresario con el sector público y básicamente con el sector científico-tecnológico, que es lo que hoy día funciona en todas partes del mundo, porque ya fuera de la innovación, la ciencia y la tecnología ya no se puede conseguir el desarrollo. Y que en definitiva, el final es el desarrollo económico y sobre todo el crecimiento del empleo.